Hola, Uho de jmbgrupo.com Estamos en Autocares LAC de Sevilla Esta empresa en concreto dispone de dos monocepillos Baterías para el lavado de autocares Como podéis ver, monocepillo totalmente autónomo Inclinación automática De base estable, única en el mercado Único monocepillo construido totalmente en acero inoxidable Y, por supuesto Un monocepillo rápido, práctico Con una imagen renovada cada dos minutos Para cualquier duda o aclaración Llámanos al 607-400-483 Gracias